¿Qué tal amigos? Y ya estamos aquí, continuamos con mucho más en Tuquilla TV y ya está con nosotros nuestra gran artista. Ella es Flor Javier para todos ustedes. Florcita, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Por favor, los aplausos para Flor. Claro que sí, los aplausos bien merecidos, Florcita. ¿Cómo estás? Agradecerte y darte la bienvenida por parte de todo el equipo de producción aquí a Tuquilla TV. De verdad, feliz y contenta de estar aquí en el set de Tuquilla, Perú. Félix y contenta, ¿no? Gracias por este bonito recibimiento a una familia muy calurosa para mí. De verdad, para mí es un honor siempre estar presente pues aquí en Tuquilla, Perú. Florcita, es un gusto para nosotros tenerte aquí y queremos conocer más de ti. Queremos conocer todos los proyectos que tienes para este año, las actividades que se van a realizar. Y conocerte a ti, cómo está este corazoncito, cómo está viviendo en estos momentos, ¿no? Así que más adelante vamos a conversar. Así que mis amigos, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Florcita, para empezar, mientras vamos conversando, vamos a empezar una bonita canción, vamos a presentar a todo nuestro público querido. Pero antes, un poquito vamos a adelantarnos. Exactamente, ¿de dónde eres, Florcita? Bueno, yo vengo desde Yungay, desde una tierra muy pequeñita, pero con un corazón grande, llamado Cacerío de Aruay, de Yungay Hermosura, de nuestro querido Ancash. Un aplauso para toda la gente de Yungay, caramba. Florcita, el día de hoy triunfando aquí en Lima, Perú, mis amigos, ya cruzando fronteras a nivel internacional. La gente de verdad muy contenta con todas tus canciones, Florcita. Y de verdad nosotros deseamos que siga creciendo, que siga esa humildad que se nota al verte nada más. Y por eso de verdad queremos felicitarte también. Pero mis amigos, ahora sí, vamos a compartir una canción, Florcita. ¿Qué canción nos vas a dedicar? Bueno, esta bonita canción que está gustando a mucha gente, llamado Gorrioncito, se titula esta linda canción. Una canción muy bonita que cuenta, que habla sobre la vida real de muchas personas, que yo creo que vivimos, que pasamos en el campo. Y esta bonita canción para todos ustedes, con mucho cariño y amor, Gorrioncito. Gorrioncito, aquí en Tuquilla TV. ¡El Perú está viviendo! Una nueva era, con la flor más hermosa del Huascarán, la sensación del requinto. Flor, flor, flor Javier, y la super sensación del Perú. ¡Qué guante! ¡Ene! ¡Ene! ¡Vkee! ¡Es si! ¡Enevegas! ¡Да. Corriocito, corriocito, porque triste estás cantando Mira que estoy a tu lado, para siempre consolar Al igual que tú yo sufro, te he hecho desde mi vida Por ser buena y cariñosa, mira pues lo que ha pasado Por creer en un ingrato, hasta mi canto es triste Ahora te comprendo, Corriocito, así ríos La vida es una sola flor, hay que vivirla y disfrutarla Como la gente inteligente, bailando, gozando, gozando, brindando Como los éxitos de Flor Javier Paca, paca, malabuera, no pronostiques mi muerte Tú bien sabes mi destino, y todo lo que me falta Al igual que tú yo sufro, traes a veces de un ingrato Por ser buena y cariñosa, mira pues lo que ha pasado Baila, baila, baila Gózala, baila, 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 baila Y la super sensación del Perú No creían cuando decían Que no venían, que no volverían Aquí estamos Más fuertes que nunca Vamos al paraíso de las magnolias San Marcos ¿Qué dice el zarzadito? Edgar Leiva Vamos Edison Coral Es el requinto De Félix Reyes Para bailar, para gozar Son los teclados de Franco Monido Los timbales del caballero John Pacheco El bajo electrónico El emperador Gerson Pacheco Ahora sí El estilo inconfundible Que hace bailar, que hace gozar Sí, sí Salud, salud Domingo Mella Y Santa Mendoza Para que lo goce el Perú Bien mis amigos, ahí estuvo la canción a cargo de Flor Javier Gorrioncito Florcita, felicitarte, de verdad unos parajes muy bonitos Cuéntanos un poquito de la grabación de esta canción, un poquito más Bueno, para esta grabación yo creo que nos hemos sacrificado tanto como yo y los chicos de la sensación del Perú Porque de todos los conciertos hemos trabajado en la noche, nos hemos levantado tempranito a las cinco de la mañana Teníamos que ir a lugares donde para grabar ¿no? Y bueno, todo sacrificio yo creo que tiene su recompensa No está tan Chihuahua, Chihuahua, nuestro bidón Nuestro video Pero ha salido muy lindo con los paisajes hermosos de mi querido Ancash De nuestro querido Yungay, que es la laguna de Yanganuco Comprendemos de verdad esta labor y el sacrificio que se hace Por parte ya sea de Flor, por parte de toda la gente que anda con ella Con todos los músicos, hacen una labor muy sacrificada Y de verdad para que todo salga muy bonito Es un esfuerzo increíble, se puede decir Y ya vemos los frutos, Florcita Ya la canción ha gustado, ya se está viendo en diferentes partes de nuestro país Ahora sí, Florcita, queremos conversar un poquito de esta actividad que se va a realizar Ya falta poquito, ya todo está preparándose ¿Qué nos puede decir de este bonito evento que se va a realizar? Bueno, no invitar simplemente a todo el público El público maravilloso que está disfrutando pues en sus pantallas Para este lunes 31 de diciembre A recibir el año nuevo pues en el local Zumbilca de Puente Piedra Local Zumbilca de Puente Piedra Ahí mis amigos nos encontramos, por supuesto vamos a estar ahí En primera fila, en escenario, compartiendo las canciones de Florcita Nos dicen que va a haber grandes sorpresas Algo, coméntanos Va a haber grandes sorpresas porque estaremos celebrando pues el aniversario De John Leyva Producciones Como también el aniversario de Show Famosos de Huánuco Tres motivos la verdad, ¿no? El aniversario de John Leyva, de la orquesta Y recibiendo pues el año nuevo Por ello es que John Leyva pues presenta dos escenarios esa noche Como mucha gente ha apreciado en mi aniversario Dos escenarios, un artista bajaba y el otro artista subía Entonces uno no dejaba de bailar, ¿no? Y mucha gente pues le ha gustado ese evento que hemos realizado Por ello es pues que el 31 va a ser de la mejor manera El 31 la pasamos bailando, la pasamos disfrutando Y buena idea, ¿no? Lo que se está realizando ya de poner dos escenarios No demerecemos el trabajo de los músicos de hacer sonido Y de repente demorar unos 10, 5 o 15 minutitos Pero ya, ahora no demora absolutamente nada Ni bien acaba un artista y al toque está sonando el otro Regalitos, ¿va a haber regalitos para todo el público Que va a acudir a celebrar y a recibir el año nuevo? Vamos a regalar muchos regalos como zapatillas, eye caps, posters, videos Vamos a regalar polos, llaveros, canastas Muchos regalos de verdad que estamos preparando con mucho cariño y amor Para todo el público maravilloso asistente Acá nuestro amigo Machi está reclamando las truzas Chihuán ¿Vamos a regalitos, don Ro? No, va a haber las truzas, no quiero estar Chihuán Ah ya, no quiero, nada de Chihuán Por eso hace color amarillito para que venga todo lo bueno Buen augurio Quiero estar Chihuán Nos imaginamos también el sonido, luces de primera, ¿cómo está todo eso? Y va a haber pantallas gigantes en cada uno de los escenarios Luces de última generación, pantallas gigantes, ¿no? Que yo he visto que están trayendo pues de otros países Va a ser algo nuevo que van a ver en Zumbica Y también sonidos, cada escenario con su sonido grande, ¿no? Los sonidos de última tecnología También, entrada 2x1 hasta las 11 de la noche Gancho matador Gancho, 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 mis amigos Ya lo saben, tienen que aprovechar hasta las 11 de la noche 2x1, así que apresúrese, mis amigos Vamos a recibir el año nuevo como se merece Vamos a conversar un poquito más adelante sobre las entradas Cómo va a estar todo más adelante Así es que primero vamos a ir a escuchar otra bonita canción A cargo de Flor Javier ¿Qué canción escuchamos? Esta bonita canción para todos los corazones decepcionados Que yo me he inspirado, esta linda canción Una canción pues que yo la he escrito Porque he visto a mucha gente sufrir, llorar por amor, ¿no? Entonces esta canción, estoy matando mis penas Para todos ustedes En Tuquilla TV, Flor Javier Dedico esta canción Al amor que me dio tanto Y me quito mucho más Flor Javier La sensación del requinto Para esos corazones decepcionados Porque estos son versos y melodías De la vida real Ahora, comás, da por favor Una cerveza para tomar Y otra cerveza para olvidar Y échale pues Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Seguro estás con ella Borrándote de mi dolor En este barro cada día lo recordaré En cada verano con una lágrima derramaré En este barro cada día lo recordaré En cada verano con tus recuerdos con ella No se rían No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición No se rían No se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición No puedo ni creer Que me duele saber que te violaste de mí Es la mujer Es tu mamá Que solo enseñaba a conocer A veces por falsas ilusiones Se cometen equivocaciones Se cometen equivocaciones Una vueltecita para bailar Otra vueltecita para gozar ¡Échale pues! Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor ¡Échale pues! Seguro estás con ella ¡Gurrándote de mi dolor! ¡Échale pues! En este barro cada día lo recordaré En cada trago una lágrima derramaré En este barro cada día lo recordaré En cada trago dos recuerdos volverán No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición No se si mañana llorando, tomando Me olvido que existes Porque ya bastante ha sangrado mi corazón No se si mañana llorando, tomando Me olvido que existes Porque ya bastante ha sangrado mi corazón Y ahora sí Te va, te va, te va a gustar Y tu corazón es Flor Javier Así, así Yo brindamos El mesipiano Goza, goza Flor Javier La muertecita, muertecita, muertecita La muertecita, muertecita, muertecita Diego Benuspi Muévete así, muévete así Baila, baila, baila con Flor Javier Muévete así, muertecita, muertecita, muertecita Otra vueltecita más Gracias ¡Auja! ¡Huancaio! ¡Huanca de Rica! ¡Maucará! ¡Lircay! ¡A Coria! ¡A Cobamba! ¡La Nación Choja! ¡Allá vamos! ¡Con amor, amor! ¡Ya tú sabes! Bonita canción, Estoy matando mis penas. Florcita, ¿dónde matamos las penas? Es el 31. Bueno, ya lo sabes y todo el público maravilloso que nos está viendo Las penas matamos en el local Zumbilca de Puente Piedra este lunes 31 de diciembre. Ya lo saben, amigos, local Zumbilca. Ahí matamos la pena, votamos todo lo malo, caramba, porque así tiene que ser y que se venga lo mejor. Antes de continuar, Florcita, quisiéramos que nos cantes un poquito, a Capelita, esta bonita canción que nos ha hecho mover el corazón. A ver, vamos a cantar. Estoy matando mis penas, tomando para olvidar tu amor. Seguro estás con ella, burlándote de mi dolor. En este bar cada día lo recordaré, en cada trago una lágrima derramaré. En este bar cada día lo recordaré, en cada trago tus recuerdos volverán. ¡Bravo! ¡Qué bonita canción de verdad! Y ya lo saben. Entonces, con gusto, ese día matamos las penas en el local Zumbilca. Ahí estaremos con toda la producción, toda la gente y, por supuesto, ¿quién nos la va a pasar bonito al lado de Flor Javier? Vamos a conversar también, Florcita. ¿Qué artista nos va a acompañar este día? Bueno, las artistas exclusivamente que estarán presentes en el local Zumbilca serán pues nuestra bella Yarita Lisey Yanarico, Sonia Morales, Raúl Arquínico, Sócimo Sacramento, la Orquesta Juventud Yacus, la Orquesta Show Famosos de Huánuco, Muñequita de Sali y muchas artistas más exclusivamente y tu amiga Flor Javier también exclusivamente en el local Zumbilca. Ya lo saben, amigos, artistas en cantidad para todos ustedes. Vamos a tener regalos, equipos, sonido, luces de primera. Florcita, si alguien quiere contratar ese talento, garamba, para hacer suspirar, para hacer llorar, para hacer disfrutar a la gente, ¿a qué número debe comunicarse? Bueno, simplemente búsquenme en mi página oficial como Flor Javier. Ahí están todas las informaciones necesarias y también me pueden escribir, dejar sus mensajes y yo misma les voy a estar respondiendo. Ahí están, mis amigos. Personalmente, Florcita va a estar escribiendo y respondiendo a todos sus fans, a toda aquella gente que gusta de las canciones de Flor Javier. Florcita, ahora sí, de verdad, queremos agradecerte de una manera muy especial. Se acerca esta fiesta de Año Nuevo, de verdad, deseamos que la pases muy bonito y que sigas creciendo, que sigas creciendo este talento, de verdad, que hace feliz a toda la gente al escuchar tu voz, al escuchar tus canciones. Y de verdad, también queremos pedirte un saludito para toda la gente linda que está apreciando el programa. Así es, saludar infinitamente a todo el público maravilloso que en estas fiestas lo pase pues de la mejor manera, con la familia, con los amigos, con todos ellos, ¿no? Gracias también de todo corazón a todo el público maravilloso que gusta de nuestras canciones, del estilo que Flor Javier cultiva. No se olviden, lunes 31 de diciembre, celebramos el aniversario de John Leyva Producciones y la orquesta show famosa de Huánuco en el local Zumbilca de Puente Piedra. Ahí nos vemos bailar y gozar pues. Muchísimas gracias Flor, amigos, nos vamos entonces y queremos encontrarnos con todos ustedes aquí en el local Zumbilca a pasar un año maravilloso, mis amigos. Muchísimas gracias, esto fue Tuquilla TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!